La lección que te traigo hoy y la que le siguen son muy útiles para prevenir lesiones, sobre todo a nivel de las manos. En esta lección vas a movilizar los hombros, la espalda, el cuello y la idea de la lección es que comprendas que cuando usamos las manos, si no hay una respuesta en la espalda, en el cuello, en los hombros, el único esfuerzo está en los tendones de la mano y por eso solemos hacer un uso excesivo de esa área porque el esfuerzo no se transmite al resto del cuerpo. Dicho de otra manera, cuando usas tus manos es bueno tener un eco en el resto de tu cuerpo. Esta lección y las que le siguen procuran movilizar esas regiones que suelen ponerse rígidas cuando estamos muchas horas sentados en el escritorio o en una posición fija y van a ayudarte entonces a prevenir lesiones particularmente en la zona de las manos y de las muñecas. Así que bueno, creo que es una lección útil, esta y la que le siguen muy útiles. Espero que te gusten, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima, te dejo con la clase. Siéndate frente a tu escritorio, en el centro de la silla, de manera que tus pies puedan estar firmemente apoyados en el piso, pero también con la silla separada, lo suficiente como para que tu cuerpo pueda caer hacia adelante y te apoyes en tus antebrazos. Más o menos serían unos 45 grados de ángulo con respecto al piso. Entonces, pon tus brazos en el escritorio con los hombros mirando hacia afuera, las palmas de tus manos apoyadas, tocándose entre sí, más o menos a una distancia en la cual queden arriba de tu cabeza si apoyas la cabeza en la mesa. Igualmente puedes jugar un poquito con esta distancia porque ahora el primer movimiento que vas a hacer es probar que es más cómodo para ti si apoyar directamente la frente sobre la mesa o sobre las manos. Pruébalo un par de veces, a veces puede ser que te sea más cómodo apoyar la frente sobre la mesa y que tus manos queden por encima o a lo mejor te resulte más cómodo apoyar la frente sobre tus manos. Y eso, digamos, va a determinar la distancia en que las palmas de tus manos están con respecto al borde del escritorio. Prueba eso. Prueba una vez apoyar la frente y otra vez apoyar la mejilla derecha y otra vez apoyar la mejilla izquierda hasta que encuentres la forma que para ti es mejor. si apoyar la cara directamente sobre la mesa o hacerlo sobre tus manos. Una vez que tengas eso claro comienza a jugar apoyando una vez la frente en el borde del escritorio, lo más al borde que puedas y otra vez el mentón lo más cerca de tus manos que puedas. De manera que tu cabeza va a apoyar una vez la frente, una vez el mentón y va a hacer un movimiento de flexión. Una vez tu mentón se va a acercar a tu pecho, otra vez el mentón se va a alejar de tu pecho. Pero lo que me interesa mucho es que observes qué está pasando en el resto de tu espalda. ¿Qué sucede en la espalda cuando tu frente se apoya en el borde del escritorio? Observa cuánto puedes ir hacia esa posición sin esfuerzo y luego otra vez vas hacia adelante con el mentón como si quisieras llegar a apoyar con tu mentón en tus manos que están adelante y y siente otra vez que está pasando en la espalda. ¿Está cambiando la forma de tu espalda? ¿Tienes alguna sensación de que algo cambia también en tus hombros? Descansa un momento. Si quieres descansa con la frente apoyada sobre el escritorio. Y ahora suavemente rueda tu cabeza una vez hacia la izquierda y una vez hacia la derecha. Descansa suavemente y siente. Siente el movimiento en tus hombros y en tu torso cuando te giras para apoyar la mejilla izquierda en el escritorio. Luego pasas por el medio y tu frente se dirige hacia la mesa y continúas rodando hasta que apoyas tu mejilla derecha sobre el escritorio. Comienza a jugar con esto siempre pasando por el medio, es decir, a la altura de tu frente. Y observa que pasa en la espalda y observa que pasa en tus homóplatos. ¿Sientes que los homóplatos se deslizan y que una vez hay un hombro que sube y otro que baja? ¿Puedes sentir que cuando te giras hacia un lado hay un hombro que se acerca al escritorio y el otro se aleja del escritorio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que se aleja? ¿El que está del lado de tu cara o el que está del lado de tu cráneo? Prueba de un lado, prueba del otro. Tal vez empieces a sentir que si hay tensión la musculatura que está entre tus homóplatos protesta y los homóplatos empiezan a deslizarse y esa musculatura lentamente va cediendo y tus hombros ganan movilidad. Deja entonces que tus hombros, que tus costillas, que tu pecho, que tu cintura participen en este giro de tu cabeza. Luego déjalo. Descansa un momento. Si quieres puedes dejar apoyada tu frente sobre el escritorio. Si quieres puedes volver a la posición sentada y observa. Tal vez ya sientas algún cambio. Puedes girar suavemente tu cabeza hacia un lado sin ir al máximo. Girar suavemente tu cabeza hacia el otro y en este giro comprobar otra vez si tus homóplatos se deslizan y si tus hombros se mueven junto con la cabeza. Y si sientes que tus costillas también se están moviendo. ¿Qué te parece? ¿Participan esas partes de tu cuerpo cuando giras para mirar hacia la derecha o giras para mirar hacia la izquierda? ¿O es solo el cuello? Presta atención. Y ahora vuelve, vuelve a apoyarte sobre tu escritorio como al comienzo. Y esta vez coloca tu mejilla derecha sobre las manos, sobre la parte posterior de tus manos. Y suavemente desliza la cara en dirección a tu codo izquierdo. No sé si lo dije bien así que lo voy a repetir. Apoyas la mejilla derecha y deslizas hacia el codo izquierdo. Siempre manteniendo la mirada hacia la izquierda. Entonces desde donde están tus manos por el antebrazo hacia el codo izquierdo. No es necesario que toques el antebrazo todo el tiempo, pero es la dirección. Y luego vuelves hacia tus manos y ahora sigues hacia atrás, siempre mirando hacia la izquierda y apuntando ahora con tu cráneo hacia el codo derecho. Así que estás describiendo como un semicírculo, siempre mirando hacia la izquierda. Una vez tu cráneo se acerca al codo derecho y otra vez la nariz se acerca al codo izquierdo. Hazlo suave varias veces. P de izquierda a derecha, P de derecha a izquierda. Prueba también jugar un poquito y por un momento en vez de dirigir tu nariz hacia el codo, dirige tu mentón hacia el codo. Y fíjate si eso genera una pequeña diferencia en el ángulo del movimiento. Y después vuelve a apuntar con tu nariz y con tu cráneo, por supuesto, al codo opuesto. Y luego ve con tu boca a apuntar hacia el codo izquierdo. Y vuelves con el cráneo hacia atrás. Fíjate como eso cambia un poquito el ángulo en que tu cuello se está moviendo. Pero todo el tiempo, lo más importante, ¿cómo participa tu espalda de este movimiento? ¿Cómo participan tus hombros de este movimiento? Esto es lo importante. Porque si quieres proteger tus manos cuando estás trabajando, si no quieres tener lesiones, es importante que cuando tus manos trabajan haya un eco en los hombros y en la espalda. Y eso es lo que estamos trabajando. Así que préstale mucha atención. Descansa un momento. Como quieras, puedes subir a la vertical o puedes quedarte apoyando tu cabeza, tu frente en la mesa. Y luego gira la cabeza hacia el otro lado. Apóyate con la mejilla izquierda sobre tus manos y empieza a deslizarte en dirección al codo derecho, la nariz al codo derecho. Y la parte posterior de tu cabeza se desliza hacia el codo izquierdo. Y otra vez. La oreja izquierda, digamos, está apuntando hacia tu mesa todo el tiempo. Tu mirada se mantiene hacia la derecha. Y estás haciendo una especie de círculo, de semicírculo, en que vas desde el codo derecho al codo izquierdo. Una vez tu nariz al codo derecho, una vez la parte posterior de tu cabeza al codo izquierdo. Y ahora prueba a ir con la boca hacia el codo derecho. Y manteniendo ese ángulo, ir con tu cabeza, con la parte posterior hacia el codo izquierdo. Y volver con la boca hacia el codo derecho varias veces. Ahora lo que apunta a tu codo es la boca. ¿Y qué hacen los hombros? ¿Observas el movimiento? ¿Observas cómo se deslizan tus homóplatos para colaborar con el movimiento de la cabeza? ¿Y qué hace tu cintura? ¿Sientes algún movimiento en las costillas? ¿Cerrándose de un lado, abriéndose del otro? Ahora apunta con tu mentón hacia el codo derecho y mantén ese ángulo para ir hacia atrás, hacia tu codo izquierdo. Y repítelo varias veces. Pero siente qué pasa en los hombros, en los homóplatos, en el centro de tu pecho, por delante. En el centro de tu espalda alta. Y ahora vuelve con tu nariz. Una o dos veces. Y déjalo bien a la vertical. Apoya tus manos en el escritorio como antes. Y siente. 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 Siente que estás ahora en tu silla más derecha o derecho, más alargado o alargada. Gírate un poquito para ver algo que está a tu izquierda y para ver algo que está a tu derecha. Tal vez incluso para ver algo que está por detrás de ti. Y observa si en ese movimiento participa tu cadera, participa tu cintura, participa tu tórax, participa en tus hombros. Y por supuesto tu cuello y tu cabeza. ¿Es más fácil girar con toda la columna que solo con la cabeza? Piénsalo. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Te veo en el próximo video. Y nuevamente te pido, suscríbete a mi canal para recibir las informaciones de nuevas clases. Hasta pronto. Ch烊amos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.